Siempre hemos defendido que a la hora de analizar cualquier gráfico este debe estar siempre ajustado por dividendos, es decir, debe tener en cuenta los dividendos repartidos así como las ampliaciones de capital que se pudieran haber realizado. Y ajustando toda la serie de precios a los dividendos tenemos que los títulos de nuestra petrolera se encuentran a sólo un 2% de los máximos históricos que alcanzó en julio 2007 en los 16,055 euros. Y por encima, como seguro ya sabrán, se colocaría en su vida libre absoluta, con las implicaciones alcistas que ello siempre tiene para todo subyacente en dicha situación. Pero no nos adelantemos al precio porque ahora mismo Repsol está cotizando en plena zona de resistencia y en resistencias no se compra, si acaso se vende. Por otro lado, lo que nos dice la experiencia es que de ser capaz de saltar por encima y marcar 9 máximos estaríamos viendo al precio dejar atrás un amplio movimiento lateral de muchos años y ello casi siempre acostumbra a traer consigo importantes revalorizaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!